Este es un tutorial sobre cómo buscar en los archivos de autoridad de los países. Para comenzar, haga clic en Países en la página de Inicio. Ayla tiene un total de 62 registros de países. Para buscarlos, puede buscar por nombre o por código de país. Por ejemplo, puedo escribir México y luego hacer clic en el resultado. Desde aquí, puedo ver todas las colecciones asociadas con México. También puedo escribir un código de país. Por ejemplo, USA. Y al igual que con México, puedo hacer clic en el resultado. Y ver todas las colecciones asociadas con Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.